un saludo a toda la comunidad de ferre idea puntocom bienvenidos a un nuevo vídeo regar un césped o un jardín extenso puede convertirse una tarea muy difícil sobre todo si no se cuenta con el sistema de riego adecuado para hacerlo además si no se utilizan los sistemas de riego apropiados gastaremos más agua tiempo y dinero de lo que deberíamos si necesitas cuidar tu jardín los aspersores se convierten en un accesorio básico en este vídeo te explicamos qué tipos de aspersores para césped existen y cuáles son los beneficios de cada uno de ellos qué son los aspersores de riego los aspersores son un equipo de riego que distribuye y dispersa el agua en un área determinada se suelen llamar coloquialmente pulverizadores rociadores de agua o difusores además los aspersores son elementos que nos ayuden a ahorrar agua cuando tenemos que regar el jardín o el césped la escasez de agua es un problema que nos afecta a todos y debemos tomar conciencia de ello tipos de aspersores para el césped en el mercado existen diferentes tipos de aspersores dependiendo de la superficie a regar a continuación te explicamos los principales aspersores para el césped que existen aspersor con cabezal clásico el aspersor con cabezal clásico denominado también como aspersor con cabezal tradicional es el que más se ha utilizado desde hace años por su versatilidad sin embargo es el aspersor que tiene la distribución de agua menos natural que el resto aspersor oscilante este aspersor es alargado y se apoya completamente en el suelo es una de las mejores opciones para regar zonas del jardín rectangulares y de difícil acceso para el agua además imita el agua de lluvia ya que el riego es suave uniforme y natural se denominan también aspersores rectangulares y son perfectos para regar un huerto para utilizar un aspersor oscilante hay que reajustar el margen de oscilación y su anchura de proyección por último hay que fijar la posición ideal para el aspersor con marcadores un inciso si te está gustando este vídeo y te está sirviendo de ayuda suscríbete a nuestro canal y déjanos tu me gusta para ti es completamente gratuito ya nosotros nos ayudas a crecer además si tienes una opinión o quieres compartir algo con nuestra comunidad estaremos encantados de que dejes un comentario en este vídeo para que así entre vosotros interactúes y os ayudéis y ahora sigue disfrutando de este vídeo aspersor giratorio el aspersor giratorio tiene una base circular que se apoya en el suelo y como su nombre indica riega en círculo al contrario que las personas oscilante esta es la mejor opción para jardines circulares o cuadrados lo malo de este tipo de aspersor es que no permite regular la intensidad con la que salen los chorros de agua aspersor circular este es parecido al giratorio riega en círculo pero de forma fija en los aspersores circulares se puede regular el radio de acción y al igual que en el aspersor giratorio es perfecto para regar zonas circulares o cuadradas además es el más adecuado para regar flores o césped y se instalan de forma muy fácil una vez que se coloca las personas en el terreno se une con una manguera de riego y se pone en funcionamiento ventajas de los sistemas de riego por aspersión son muchas de las ventajas que ofrece este sistema de riego te contamos las más importantes consumen menos agua con los aspersores para el césped el consumo de agua es menor si lo comparamos con otros sistemas de riego se adapta terrenos irregulares los aspersores se pueden instalar en cualquier tipo de suelo y no necesita ninguna preparación de la tierra pulverización homogénea el agua que sale de los aspersores es pulverizada de forma homogénea y a bajas velocidades por lo que no se recomienda utilizar en zonas de mucho viento bajo coste de mano de obra son de fácil instalación y económicos además para los sistemas que son automatizados con programadores se pueden activar según las necesidades en nuestra tienda online ferrida.com encontrarás sólo los mejores aspersores ya que en ferrida trabajamos únicamente con las mejores marcas del sector en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace nuestra tienda online para que le eches un vistazo a los aspersores de riego que tenemos a la venta si tienes alguna duda contáctanos y nuestro equipo de expertos te ayudará con todo lo que necesites no olvidéis visitar nuestra tienda online ferrida.com para comprar aquello que necesitáis a los precios más económicos un saludo y nos vemos en el próximo vídeo